y oigan este pues chihuahuas hombre vamos al covidongo porque pues digo esto seguirá siendo noticias seguramente muchos años este ya no con la frecuencia que antes pero sí que ahora mismo china fíjense donde no ha habido realmente pues un brote grande mayor pues está dando nuevos brotes con obviamente confinamientos por este tema el gobierno de china ha confinado a miles de residentes del norte de ese país por precisamente casos de covid exactamente obviamente no son no son gigantescos pero ellos tienen esta regla esta ley de ser tajantes este cero flexibilidad con los casos covid se han identificado 39 casos covid el día de hoy 25 de octubre más de 100 durante la semana pasada la mayoría de estos casos la verdad están relacionados con cuestiones de turismo entonces pues también es una buena noticia que es una información que de repente siento que no dan aquí y es importante porque sabes si ya está local en el caso de ellos que lo tienen muy controlado o si es una cuestión de viajes está generando estos casos y pues han puesto bastantes restricciones han pedido a las personas que viven en estas áreas donde hay este confinamiento por ejemplo que pues se suspendieron en algunos casos los servicios de autobús de taxi se cerraron lugares turísticos entonces pues son bastante duros y para entrar cualquier persona que no sea de la zona tiene que presentar un test negativo de covid pues exactamente por cierto estaba viendo que para eeuu los niños no van a necesitar estar vacunados si quieren viajar si quieren viajar no les van a pedir obviamente tienen que tener visa no pero si tienen visa y quieren viajar a eeuu no les van a pedir la vacuna les piden algo alguna prueba de covid o algo o nada pero si supe que no ya no les iban a pedir a los niños o sea no les van a pedir a los niños que estén vacunados cosa que obviamente los adultos sí pero déjenme verlo de una vez si a ver checar vamos a checar eso este hoy como es lunes no tenemos los números de covid hay algunos países que no presentan el número completo mañana que es martes ya estará la información de hoy entonces ya lo analizamos no así que hoy no vamos con números nada más tenemos este si tienen que traer el test tres días antes del viaje así como que ya te piden una prueba de covid buenísimo pues vamos a que se espera para el clima en américa el día de mañana vamos a eso bueno pues pues entre que tuvimos huracán fin de semana todavía el día de hoy no estuvo a estuvo activo este tema pero bueno para mañana las condiciones van cambiando para méxico para eeuu si sigue complicado el tema por lo que ha estado pasando en california aunque ya no tan intenso si observamos poca actividad en cuanto a lluvias para mañana este bueno era de esperarse no era de esperarse que no hubiera tanta actividad este ya habíamos visto un poquito ese adelanto y ahora pues vemos chubascos algo importantes hacia la parte del pacífico todavía pero ya a una intensidad realmente muy muy leve no entonces bueno que es lo que se pronostica podrían seguir algunas lluvias insisto ya no torrenciales ya ya nada fuertes va a estar leve lo tal vez importante sería el frente frío que viene para méxico en el norte como pueden observar los vientos serán considerables y bueno pues según se pronostican como quiera bueno pues habría que estar atentos en lo que es zona montañosa de chihuahua baja california y durango porque podría haber temperaturas de menos cinco grados también hacia las zonas de montaña de aguascalientes el estado de méxico y zacatecas podrían llegar a cero grados y bueno pues atentos también porque a pesar del frente en el norte nuevo león tamaulipas y cuahuila va a seguir haciendo calor el día de mañana también calor para campeche por cierto podrían llegar a los 40 grados igual para el noreste todavía podría estar muy caliente pero los vientos las tolvaneras que genera este frente es de hasta 80 kilómetros por hora son vientos considerables para chihuahua y sonora principalmente pero también hasta 70 kilómetros por hora en dura en durango principalmente cuahuila hasta 60 también aunque podían formarse torbellinos en ese estado también decirles que los torbellinos podrían generarse también en nuevo león y bueno pues son es un tema importante que viene del norte por cierto a pesar de que hay pocas lluvias para mañana si hay posibilidades por como dejó el huracán rick hay posibilidades de que haya inundaciones o que haya desbordes todavía mañana a pesar de que es bien poquita la lluvia el agua sigue bajando de las montañas y aparte de las poca lluvia que hay pues si genera problemas esto es importante que lo toman en cuenta para mañana las lluvias pronosticadas para la noche podrían generar todavía un incremento mayor para esta zona y para el día del miércoles no se ve mucha actividad en cuanto a lluvias no lo que si vemos que las temperaturas para el día la noche de mañana las temperaturas mínimas serán por ejemplo en la ciudad de méxico de 16 grados de chihuahua de 20 grados juárez 17 hacia baja mexicali más o menos unos 19 20 grados como pueden observar hacia acapulco manzanillo toda esta zona del pacífico estará arriba de los 25 grados 25 27 grados por ahí igual para Mérida yucatán como mínima ya en el día pues la activa el calor sube como pueden observar cercanos a los 30 aunque hay puntos en los que pueden llegar los 40 grados en el noreste del país ok para eeuu las condiciones son distintas el frente este pues trae las para eeuu sobre todo para la costa este y va a seguir pues este tema no viene por ahí muchos vientos en esta zona durante el día de mañana irán bajando hacia méxico y hacia el centro eeuu como pueden observar también pues hacia el pacífico se acerca otro fenómeno que podría ser otro ciclón bomba según dicen no este que está aquí podría generar también problemas sobre todo en oregon y washington y tal vez un poco al norte de california ya lo veremos por otro lado hay otros fenómenos en el este hoy lo comentábamos hubo dos tormentas curiosas fuera de lo común para el mes de octubre según dicen los meteorólogos y pues ha generado también lluvias fuertes y vientos intensos en el o sea fíjense oeste centro y el este eeuu con problemas en ese sentido en cuanto a tema de lluvias las tormentas van a seguir más con nevadas en el oeste y con lluvias intensas muy fuertes para lo que es el noreste o sea más hacia pensilvania nueva york roda island posiblemente toda esta zona no para el centro de américa no para el centro de américa y el caribe poca actividad no ponga actividad realmente como pueden observar vemos que hay muy poquito chubascos muy poca actividad en el sur de américa los chubascos básicamente de siempre no se ve una actividad pues extraordinaria la actividad típica de lluvias puntuales en los países amazónicos los ocho países amazónicos y más hacia el sur ya para hablando de bolivia paraguay perú uruguay chile argentina pues muy muy poca actividad en cuanto a lluvia y en cuanto a tema de calor pues lo que hemos visto diario el calor cada vez más intenso al norte y el centro de argentina y parte chile uruguay paraguay no actividad que pues ya en las máximas andan cercanas a los 40 grados como pueden observar buenísimo pues vamos a los comentarios